Bueno, hoy después de 8 años, la verdad que estábamos todos ansiosos por este momento que empezaba el debate. Esto es el juicio oral contra Mauricio Flores, que es el imputado por el homicidio de Rodrigo Graf. La carátula en principio es homicidio culposo agravado. Nosotros habíamos pedido el cambio de calificación al homicidio doloso, por dolo eventual. Y bueno, no se pudo llevar el debate como correspondía porque resulta que el imputado esté prófugo. Producto de ello se libraron orden de detención nacional e internacional. Y bueno, ahora tendremos que esperar que la justicia se encargue de detenerlo y poder llevar adelante el debate. Conceptualmente, ¿qué significa esto ante la justicia que él, más allá de estar imputado, esté prófugo? ¿Qué parece si lo detienen, si lo llegan a encontrar? Bueno, la verdad que él, en el momento del hecho, porque no sé si ustedes vieron o saben cómo es el suceso que motiva la imputación, que él se escapó, se fugó después del accidente. Yo creo que da lugar a pensar que se iba a fugar o que por lo menos iba a entorpecer la investigación. Y es efectivamente lo que ocurre hoy. Por lo tanto, ya el hecho génesis de todo esto nos tendría que haber abierto los ojos, no nosotros que lo pedimos, sino la justicia, para que no pueda pasar el proceso en libertad, como sí ocurrió. Ahora tenemos las consecuencias de que este hombre anda prófugo y producto de ello no se puede llevar adelante el juicio penal contra él. ¿Estamos hablando de una persona que está prófuga, orden de captura y alguna recompensa? No, hoy no me dijeron de recompensa, vamos a ver mañana cómo va avanzando la situación. Pero bueno, las órdenes de detención ya fueron libradas tanto del juzgado federal como del juzgado provincial. Contextualizanos un poco más el agravante de la situación de esta persona que se fue. Bueno, el hecho ocurrió el 12 de junio de 2012, oportunidad en que Rodrigo iba a trabajar a Emos, y en la intersección de Humberto Primo y Sobremonte, embestido por un auto que traspasa la esquina en rojo, que es este vuelva de invento, conducido en la oportunidad por Flores, que es el imputado. Lo arrastra la moto, 60 metros, Rodrigo, producto de las heridas ocasionadas por el accidente, fallece el día siguiente. Y bueno, según se desprende de la afirmación, que la querella, que somos nosotros, acompañamos a la fiscalía en su momento, durante la etapa de investigación, se ve claramente que después del hecho, esta persona se fuga, y a la semana, a los 4 o 5 días aproximadamente, se presenta, ya cuando fue imposible llevar a cabo medidas de prueba, como hubiera sido, por ejemplo, la prueba de alcohol M. El tema de lo que está pidiendo la familia, la querella, ¿qué quieren por parte de la justicia? ¿Qué respuesta esperan? No, bueno, nosotros, la verdad que la expectativa es llevar adelante el debate, por probar su culpabilidad, y en el caso, obtener una condena por homicidio doloso. ¿Cuánto tiempo sería eso de prisión? Y de 8 a 25 años, como homicidio simple.